Contigo en la distancia estoy Nuestro último experimento se llama Descubriendo el ADN Antes de empezar quisiera preguntarles ¿Saben lo que es el ADN? Intentaré explicarles ADN es la abreviación de ácido desoxirribonucleico Y es el material que tiene toda la información genética Es la que define cómo te ves y cómo funcionas El ADN de cada persona es diferente Es lo que nos hace únicos Pues define básicamente todo de ti Tu altura, el color de tus ojos o de tu piel O inclusive la forma de tu cara El cuerpo humano tiene 30 trillones de células Y dentro de cada célula hay un núcleo Dentro de este núcleo está el ADN Que tiene una estructura un poco compleja Cada pieza de ADN tiene dos hilos muy largos Que se entrelazan Formando una estructura de doble hélice Como se ve en esta imagen Cada célula de tu cuerpo Sin importar si está en tu piel, en tus órganos O en cualquier otra parte Contiene los mismos cromosomas Hechas del mismo ADN ¿Y por qué es tan importante extraer ADN? Bueno, cuando podemos extraer el ADN Podemos después analizarlo Y conocer así la información que contiene En un futuro es posible que podamos identificar Si una persona es susceptible a alguna enfermedad genética Y modificar su ADN para curarlo También obteniendo ADN Podemos identificar a qué persona pertenece Pues es único Es por eso que en las películas o en las series Muchas veces los detectives pueden identificar a un ladrón Obteniendo células de su pelo, por ejemplo Pero el ADN no solamente se encuentra en los humanos Sino en todos los seres vivos del planeta En los animales y también en las plantas Y por lo tanto también en las frutas En este experimento vamos a extraer el ADN de unas fresas Recuerda que el ADN está dentro de las células Y mezclado con otro material orgánico Por lo tanto tenemos que romper las células de las fresas Para sacar el ADN Y después aislarlo o separarlo del resto ¿Estás listo para hacer esto? ¡Empecemos! Para esta actividad vas a necesitar Dos o tres fresas Aunque también puedes usar pedacitos de plátano Una bolsa sellable de plástico transparente Media cucharada de sal de mesa Media taza de agua Una cucharada de detergente o jabón líquido Un filtro de café Un recipiente o vaso transparente Un palito o palillo Y alcohol etílico de preferencia de más de 90% Antes de empezar te recomendamos congelar las fresas Para que sean más fáciles de aplastar Y que al aplastarlas logramos una textura como de una pastita El primer paso es muy divertido Vamos a poner las fresas dentro de la bolsa sellable Cerrarla muy bien Y aplastar las fresas lo más que podamos Hasta convertirlas en un tipo puré La razón por la que las aplastamos Es porque el ADN se encuentra dentro de las células de la fresa Al aplastarlas las exponemos Y después será más fácil extrair su ADN Excelente Ahora vamos a crear nuestra solución de lisis La lisis celular consiste en la ruptura de membrana Que cubre las células Para provocar la salida del material biológico O en este caso del ADN Para nuestra solución de lisis Vamos a tomar la media cucharada de sal Y le vamos a poner en nuestro recipiente Ahora agregaramos la cucharada de detergente líquido O también puede ser jabón de manos Ahora vamos a agregar media taza de agua Y vamos a revolverla muy bien Pero ten cuidado Hazlo suavemente para evitar hacer burbujas ¡Listo! El siguiente paso es poner la mitad de nuestra solución de lisis En la bolsa con las fresas de esta manera Muy bien Ahora para que nuestra mezcla de detergente o jabón y sal Reviente las pequeñas células Y pueda liberar el ADN Hay que mezclarla muy bien Durante un minuto vamos a mover la bolsa Y mezclarla así Pero ten cuidado de crear burbujas Después vamos a dejar nuestra mezcla reposar por 10 minutos Para asegurarnos que se mezcle bien ¡Tiempo! Muy bien ¿Qué tal quedó su puré de fresas mezclado con la solución de lisis? Es un revoltijo ¿no? Aunque la solución ya rompió las membranas de las células de las fresas Y ya se liberó el ADN Es muy difícil verlo en todo ese revoltijo Es por eso que vamos a separar el líquido de la masita de fresas Usando el filtro de café Vamos a filtrar el líquido de esta manera Puedes levantar las orillas del filtro Y aplastarlas un poquito Para que el líquido salga más rápido Pero ten cuidado de presionar muy fuerte Y romper el filtro ¡Guau! Ahora sí En ese líquido se encuentra el ADN Porque las fresas tienen mucho ADN Pero está todo mezclado con los químicos del detergente y con la sal Y todavía no podemos distinguirlo Para verlo Vamos a separar el ADN del resto de la solución ¿Y cómo lo hacemos? Bueno Vamos a hacer un proceso llamado precipitado Si hicimos bien el experimento Al momento de hacer el precipitado Podremos ver que el ADN se separa del resto del líquido Para eso vamos a utilizar el alcohol etílico Vamos a vaciar la misma cantidad de alcohol Que la que tenemos en el vasito ¡Y listo! Casi de forma inmediata Vamos a ver que el ADN se empieza a separar del líquido Y se ven como dos capitas La capita de arriba Que parece blancosa y pegajosa Es el ADN Podemos agarrarlo con un palito Este proceso Es un proceso muy similar Al que se dirían los científicos Para purificar o extraer el ADN De una persona ¿Y qué podríamos hacer con esto? Bueno Como mencionamos Podríamos analizar el ADN Y como en las películas de detectives Podríamos identificar a quién pertenece El tuyo Puedes guardarlo en un envase cerrado O en una bolsita sellada Y refrigerarlo para preservarlo ¡Padrísimo, ¿no? Hemos llegado al final de nuestros talleres Espero que hayas aprendido mucho Y que te hayan quedado muchas ganas De saber más de ciencia ¡Hasta la próxima! Gobierno de México